hola a todos soy el doctor edison parra y hoy les voy a dar algunos tips y consejos al momento de adquirir y comprar un equipo de energía plasmática como pueden ver acá tengo el equipo plasmage que fue el equipo que yo escogí y entonces alguna de los puntos más importantes lógicamente es que el equipo posea todas sus certificaciones esto lo pueden verificar en la página de plasmage que posee todos sus permisos y certificaciones y aprobaciones para poder trabajar con el equipo lo segundo y una de las cosas para mí más importantes al momento de escoger un equipo de energía plasmática en este caso es su manipula a diferencia de otros equipos que son inalámbricos por lo tanto hace que sean más pesados al tener la batería incorporada este equipo al ser con cable permite que sea muy liviano es muy liviano muy ergonómico a la hora de trabajar muy cómodo como si fuera un lápiz lo que lo hace bastante simple cómodo y preciso al momento de trabajar en nuestros pacientes otro punto a favor del equipo es su pantalla interactiva donde podemos escoger entonces los distintos protocolos según qué patología vamos a estar tratando por ejemplo en el caso entonces de un santelasma ya viene listo y preestablecido para poder llegar y trabajar en nuestro paciente otro punto muy importante es que este es el único equipo que posee la característica de poder modificar sus intensidades y su frecuencia esto para que es importante es importante al momento de que nos encontremos con un paciente que a pesar de haberlo anestesiado sigue sintiendo dolor podemos bajarle entonces un poquito las intensidades y si tenemos por ejemplo un paciente que tenemos sospecha de que puede hiperpigmentar también es bastante importante esto de poder modificar su intensidad y su frecuencia entonces este es el único equipo que nos permitiría hacer esos cambios que hace que pueda ser más versátil al momento de tratar a distintos tipos de pacientes por último otra de las cosas importante es obviamente lo liviano que es el equipo no pesa más de un kilo kilo y medio aunque lo hace bastante cómodo a la hora de transportarlo a pesar de que uno lo mete en una maleta es muy liviano y finalmente les podría decir que este es el único equipo del mercado que tiene una punta especial para poder realizar peeling plasmático es el único equipo que posee en el fondo esta característica entonces como pueden ver si quieren adquirir uno de estos equipos es importante que vean prueben y que tenga todos sus permisos al momento de tener un equipo de este tipo de categoría y alta gama entonces comuníquense si están interesados con la empresa flama med es una excelente empresa y son muy preocupados de entregarte todos los protocolos de enseñar capacitar y resolver todas las dudas que tengas después de adquirir el equipo eso entonces muchas gracias y adiós